¡Suscríbete al canal! En este pueblo tenemos opciones, tenemos el safari que destaca un poco arriba Tenemos opciones de capturar una vez que entreguemos la poción esa para lámparos Y la otra es de una vez empezar la batalla aquí en el gimnasio, lo que voy a hacer ya Así que vámonos directo a pelear con estos cabrones Porque lo que quiero hacer es, terminando esta batalla de gimnasio Nos vamos a las cuevas que están ahí en la ruta anterior De llegar a Ciudad Orquídea Porque podemos atrapar a dos Pokémon más Entonces estoy ansioso por saber que podemos atrapar Y una vez que entregamos la poción nos vamos a regresar a Ciudad Orquídea Para poder este... Garra metal o golpe Para poder capturar en la zona safari Entonces es zona safari y creo que es otra área también pendiente por ahí Así que creo que en total vamos a tener a cuatro Pokémon Cuatro Pokémon que se pueden venir al equipo para entrar al Showdown Aunque estemos un poco retrasados porque realmente vamos a utilizar 12 Pokémon para el Showdown Van a ser dos equipos, van a ser dos batallas Entonces se va a poner un poco intenso El asunto de levelear hasta el 35 me parece Había platicado con Mao Vamos a levelear al 35 a 12 Pokémon Entonces es un chingo de trabajo Fuera de cámara Y vamos a ver pues cómo nos va entonces Ok, vamos a darle a este güey espora Lo vamos a dormir Venganza, usa venganza el cabrón Ni siquiera le ha lanzado ningún ataque Pero bueno Se va a dormir el güey Y vamos a darle golpe o garra metal Creo que garra metal es efectivo contra los Pokémon tipo tierra O eran los Pokémon tipo roca No me acuerdo Vamos a ver qué tanto le quita a garra metal A ver A ver No le quita ni madres güey No mames Ok, vamos a darle golpe De perdida es un ataque normal Debería de quitarle Y con golpe Hijo de su puta madre güey Casi lo matamos al güey Ya se despertó Es neta Bueno, de perdida me hizo el cambio Y perfecto güey Nos sacó al Aria 2 Entonces vamos a darle Creo que Rayo ya lo debería matarlo güey Tiene como dos peces Entonces Adiós a ese Gastrodon Perfecto Ok, ok Entonces vamos Leveleando un poco a Dart Que está a nivel 28 Va a sacar un Torko Vamos a sacar rápidamente a Ariel Aunque está al nivel 30 Recuerden que el nivel 31 Es cuando ya no puedo Sobrepasar ese nivel O sea, es el máximo nivel El nivel 31 güey Si me sobrepaso güey En la pelea del gimnasio Con el líder No hay problema güey Siempre y cuando sea con el líder Porque en batalla güey No hay problema Si lo subes de nivel Perfecto Adiós a ese Torkoal Se va a la mierda Rápidamente Vamos ganando Estas dos batallas Que están aquí Creo que son como cuatro batallas Para pelear contra el líder Es un Azumariel Azumariel es Ada Bueno, aquí no está el tipo Ada Pero es agua Así que vamos a sacarle a Vale Que es Tiene una Bueno, no es güey Tiene un ataque tipo trueno Que es eléctrico Así que Vamos a darle Azumariel Creo que al principio De esta serie No atrape a Azuriel Creo que se llama La preevolución Y Hubiera sido un Azumariel Güey A lo mejor No sé Porque estaba enojado Porque no atrapaba animales Madres Así que Había decidido Dejarlo ahí A su suerte Morir el güey Y Tal vez hubiera sido Clave para nuestro Dualog Aunque este Dualog Es demasiado largo Güey O sea Ya esta es la cuarta Medalla Me parece La quinta Y Sentimos que no avanzamos Güey Una vez terminemos Kanto Bueno Yoto Nos vamos a ir a Kanto ¿Qué pedo? ¿Cuál iba a prender Este güey? Güey Zumerang Uff Golpea dos veces Güey Vamos a quitarle Garra metal Güey O no No le quitamos Garra metal Güey Le quitamos golpe Trueno Le vamos a quitar Trueno Güey Porque no me sirve Nada Es un ataque Que no es muy efectivo Y no quiero cagarla Güey No quiero estar batallando Como a la vez Del showdown De Creo que fue el primero O el segundo Que atraía yo Al puto Lucario Y estaba fallando Todas las aguas Lodosa Así que No pienso Hacer lo mismo Otra vez Se me hace que tenemos Que apagarle el agua Allá arriba Güey Ahí están las manivelas Ya las acabo de ver Entonces vamos a terminar Rápidamente con este Ampharos Con este Ampharos Con este Drapion Traigo el pinche Ampharos Adentro güey De la cabeza Y vamos a sacarle a Shock Para aventarle Ese pinche Erupción Drapion Está bien chingón Güey Yo estuve esperando Poder evolucionar Al mío De Pokémon Glazed La verdad Fíjense Pokémon Glazed Fue mi primer juego De Pokémon Aquí en YouTube Lógicamente Ya había jugado Otros juegos Que yo tenía En mis consolas Pero es de los más cabrones De hecho no lo terminé Lo perdí Es uno de los más cabrones Y en algún punto Ya más al futuro Quisiera Volverlo a traer al canal Pero ya con otro tipo De retos Lógicamente va a ser Un Newslock Otra vez Pero a lo mejor Traerlo Ya con más reglas No sé Estoy pensando En sacar una serie Personal Que no sea Dualock Otra serie Para el canal Porque Estar subiendo Puro plata Yo sé que a lo mejor Puede aburrirles Un poco Entonces Se va a venir Pronto Un pinche Newslock Personal Todavía estoy Seleccionando El título Va a ser Ya sea De Game Boy Advance O va a ser De DS Lo más probable Es que sea De DS Si podemos Encontrar una buena Room Hack Lo vamos a Integrar aquí Al playlist Del canal Y No crean Que por eso Se va a eliminar El tiempo De la serie De Dualock Esta va a seguir Con su horario Normal A las 2 de la tarde De lunes a viernes Aquí en México Horario México Entonces Para que estén al pendiente De las sorpresas Que se vienen Todavía sigo preparando Un poco El cambio Que se va a hacer Del canal El cambio de nombre Y todo lo demás Entonces Cuando esté terminado Ese pedo Los voy a ir avisando Aquí cabrones O les dejo La pinche sorpresa De que ya subí Un video Del nuevo Newslock O de lo que sea Entonces Quédense pendientes Güeyes Porque se viene Lo épico El pinche canal Ya estuvo De nada más Estar subiendo Una serie Aquí no estamos Para subir Una sola serie Vamos a subir De todo Así que Ay wey No quiero pelear Uff Que manco Que manco Perfecto Ahora si cabrón Pinche líder A ver que le vamos A meter enfrente Queremos Levelear a destructor Así que Ok Vamos a ver Que nos saca Este pinche líder Donde está Donde está el agua De la cascada Que se precipita Violentamente Sobre mi cabeza Hacer rola Con puerta Como te atreves A interrumpir Mi entrenamiento Vas a ver Lo duro que soy Me hito a diario Bajo esta cascada Déjate venir Perro Ya estuvo De palabrerías Vamos a darle Directamente A la batalla Noel Se llama Noel Que pedo Ok Este wey Es de lucha Si es de lucha Wey A huevo Trae un Fampi Fampi Nivel 29 Ok Entonces vamos a sacarle Vamos a sacarle a Ariel Que trae surf Y lo vamos a hacer Mierda Ese Fampi No vamos a dejar Que nos toque Ni un puto pelo Tiene maldición Que es esa mierda Ok Le baja La velocidad Y sube otra cosa Que sube Ataque cabrón Ataque y defensa Pero no tienes Defensa especial Así que A la mierda Con mi surf Poderoso Mi surf Roto Que debería desmadrar Ese Fampi Perfecto Wey Ok Vamos a subir Al 31 Lo más probable En este En esta batalla Graveler Wey Perfecto Wey Está súper pelada Este gimnasio Me tocó Lo bueno Así que Graveler Estaba al 31 Y lo va a hacer Mierda Con el surf Roto Tiene pinche Granizo Eso me recuerda A todos los Pokémon Míos que tienen Granizo Wey O que tienen Alguna ventaja Sobre el granizo Vamos a estar viendo A ver Que estrategias Le vamos a meter Al pinche Mao Que ya estoy Ansioso por pelear En ese pinche Showdown Wey En serio Una vez que probamos La victoria Tenemos que seguir La probando Todos los pinche Showdowns Para que se vaya Prendiendo un poco Más el mago Y de perdida Empatarlo En ganadas De showdown Ok Medalla Tormenta Wey Medallas Medallas A ver Wey Por aquí Lo debo De tener No me acuerdo Donde tengo Esa medalla Wey Por ahí La tenía En el layout Pero lo voy a poner Después Wey Después de este episodio Lo voy a poner Lo tenía Creo que preparada Wey Pero no sé Donde demonios Quedó Así que Bueno Nos chingamos El gimnasio En 10 minutos Cabrón Perfecto Puño certero Podemos armar Algunas estrategias Con esa madre Wey De puño certero Perfecto Entonces Vámonos directo Que pedo aquí Wey Ok Que dice esta ruca Muy bien Toma esta MO MO02 Es vuelo No me digas Que es vuelo Wey Perfecto Wey Tengo pinche MO De vuelo Ahora se vienen Más estrategias Que puedo armar Con ese vuelo Pero supongo Que nos la van a dejar Utilizar Hasta que terminemos La batalla Gimnasio De Ciudad Olivo Así que Vamos a ver Que pedo Vamos a ver Que pedo Porque Recuerden que Esta Este episodio Aunque Lo vayamos a subir Mañana Bueno Para mi va a ser Mañana Para ustedes Es ahorita Entonces No quiere decir Que ya se venga Showdown Después de este episodio Weyes Recuerden que Son dos Showdown Seguidos Que vamos a grabar Así que Nada 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 Y nos vamos a ir Directamente Al pinche Cuevón Que está De ese otro lado Ok Por algún momento Olvidé lo que les iba a decir Weyes La verdad Se me fue el pedo Pero No pasa nada No pasa nada Ok Vamos a ver Los ataques Que tenemos Tengo varios Que no creo Que vayan a ser Necesarios Ahorita Así que Vámonos Directamente A atrapar En esas cuevas Supongo que Van a haber Entrenadores Que todavía No habíamos Peleado Pero no importa Vamos a rodear Un poco por acá Vamos a ver Creo que por aquí Se podía subir Allá Wey A ver Vamos a ver Verga Wey Es que trajeron Con Busquen Enfrente Wey No me acordaba Un Alakazam Bueno Cadabra Parece Alakazam El cabrón Y A ver Que le hacemos A este wey Vamos a darle Enviteignio Carambano Carambano Ok Es Icicle Quien sabe que En inglés Esa madre Icicle Spear Algo así Tres golpecillos Enviteignio Vamos a ver De que es capaz Este pinche destructor Con enviteignio Debería de mandarlo A la mierda No hombre Wey Aunque se haga daño No hay pedo Pero pinche ataque poderoso Wey 372 puntotes Para destructor Vamos a cambiarlo Wey Porque no quiero Estar batallando Así que vamos a sacar A Mierda wey A dart Listo Listo Ahora si Vámonos Directamente A las pinches cuevas Vamos a rodearle Poquito Uff Para que se pueda Accesar No quiero pelear No quiero pelear Y por alguna De estas brechas Se puede meter Creo que es por aquí Mierda wey No quería pelear Wey Puta madre Bueno Ni pedo Déjate venir Esperen nada más Tengo un pokémon La verdad No quiero pelear Con cinco cabrones Tiene tres Wey No mames Porque tienen tantos Cabrón Puta madre Tiene un remorade Ok No debería de ser Tanto problema Vamos a darle Rayo hielo Uhhh Que hijo de tu Perra madre Tiene legado Wey No 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 Me va a matar Wey Uff Pensé que me iba a matar Wey Pensé que era Compartir Mismo destino No era legado Pero por qué Mierda se murió Wey Pues cuántos Peces tenía El cabrón Ja ja Ya me había asustado Vamos a meterle Puño fuego Wey Neta Sentí el pinche terror Pensé que íbamos a perder Al área 2 Dije Ya valió Verga Uff Wey No mames Es que neta No quiero perder A nadie ahorita Wey Menos por un pinche Entrenador pedorro Que esté ahí en el mapa Y bueno Perfecto Nos chingamos A Painko A Painko A ver Cuánta experiencia Nos da 256 Clayly Vamos a cambiar Por shock Y vamos a aventarle Un Erupción Creo que el ataque De estallido Que tenemos O erupción No me acuerdo Cómo se llama Lo tenía el Cameroot De Pokémon Rugui Zafiro Es que siempre Referenció Todo Esa serie Porque Bueno Esta saga Que me gusta mucho Es con la que yo Empecé a jugar Los juegos de Pokémon Del Game Boy Advance Si no es que fueron Las primeras Wey Ya ni me acuerdo Pero bueno Shock Se gana 800 puntotes Perfecto Vamos a ver Si nos aprende Un ataque Al nivel 28 Que lo dudo mucho Creo que va a ser Como hasta el 30 Y ya nos deshicimos De esta entrenadora Wey ¿Por dónde se accesa Esa cueva? Uff Es que creo que No vamos a poder Accesar ahí Ah wey Es que pinche madre Con estos entrenadores Wey En serio Debí de haberlos Limpiado a todos En el episodio pasado Bueno Al menos tiene un Pokémon Así que no No le voy a hacer Mucho problema Por eso Y vamos a darle A ese Golbat Lo que se merece El cabrón Vamos a bajarlo Con rayo hielo Gran ojo ¿Qué es esa madre? Ok Y identificó A dar Nada más Lo identificó Lo que me gusta De Adria 2 Wey Es que Tiene Demasiada variedad De ataques Así que podemos Cubrir varios tipos Con él Es estratégico Ese pinche Ariados Ok Vamos a aventarnos Otro repelente Encima Repelentito Y nos vamos Directamente Porque No tengo idea Cómo se accesa Esa cueva Creo que es Nada más A través del remolino Así que Vamos a tenerle Que buscar En la siguiente Es que estaba seguro De que podíamos Accesar de alguna forma Pero ya estoy viendo Que no A ver Vamos a ver Si podemos Accesar a esta Al menos Wey Es que Estas pinches Cuevas Son por el remolino Aunque tenga Allá por arriba Una piedra Verga Wey Es que Estas pinches Batallas Cabrón A menos A menos De que sean Muchas Cuevas Wey No sé A cuáles Podemos Accesar Vamos a Seguir Buscando No tengas Tres Wey Es que Pinche Madre Con estos Entrenadores Wey En serio Vamos a Chingarnos A ese Cricketud Con Rayo Hielo Así que Adiós Pierdete De mi vista Fucking Cricketud Pierdete Uff Le quedó Un PS Es en serio Bueno Al menos Onda Voltio No me Debería De quitar Tanto Y Vamos a Aventarle Puño Fuego Para no Terminarnos Ese Rayo Hielo Y Adiós Ese Cricketud Nunca me Gustó La evolución Tampoco El pinche Insecto Que tiene El Mostacho Parece Una Hormiga Nos va A sacar Un Tail Vamos a Darle Rayo Hielo Para Tumbarlo Lo más Rápido Posible Es Nivel 20 Y Esperemos Si Ariados Nos aprende Un ataque Nuevo En el Siguiente Nivel O Hasta El 30 Es que Creo Que Estos Weyes Aprenden Cada Tres Niveles Cada Cuatro Niveles Un Ataque Ya Cuando Los Evolucionas Es el Problema De Evolucionar Pokémon Aunque También Es una Buena Ventaja Y Nos sube A nivel 29 Ya Estamos Un Poco Más Cerca Del Nivel 30 Y No Nos Aprende Ni Madre Perfecto Ni Modo A ver Que chingados Aquí A esta Cueva Si que Podemos Accesar Wey No Pinche Madre Nada más Nos trolean Estos Cabrones Vamos A ver Vamos A ver Vamos A limpiar A esta Entrenadora Uy Habíamos Peleado Con Ella A ver Por donde Se puede Accesar Esas Cuevas Con Un Demonio Lo Que Quieres Terminar Rápido Mira Wey Es que ¿Por qué Se buguea Mi Fucking Juego Es En serio No Mames Wey Voy a Tener Que guardar No Quiero Valer Shit Voy a Tener Que Reiniciar Chicos El Juego No Se Por qué Tengo El Pinch Código S Para Que No Se Paralice Y Se Haga Así Y Se Bugue Pero Se Buguea Cada vez Que Le Da La Gana Al cabrón Y Ok Ya Estamos De Regreso Otra Vez Después De Que Se Buguea Mi Juego Como Siempre Lo Hace El Cabrón No Se Por qué Lo Hace Y A Esa Cueva No Vamos A Poder Accesar Ya Vimos Que No Se Puede A Esta Tampoco El Maum Me Había Dicho Que Si Se Podía Accesar Wey A Lo Me Estaba Trolleando El Cabrón Pero Bueno Vamos A Revisar Las Otras De Arriba Verga Es Que El Pinche Repelente Se Acaba Muy Rápido Vamos A Registrarlo No Se Puede Registrar El Repelente Es Que Creo Que En Las Otras Generaciones De Pokémon Más Futuras Si Se Podría Registrar No Podemos Accesar A esas Cuevas Con Un Demonio Con Un Demonio No Se Pueden Accesar Esta Es La Última Vuelta Ya No Les Voy A La Vuelta Estas Cuevas Y Olivo Para Regresarnos Rápido Y En El Siguiente Episodio Podernos Meter A Lo Que Es La Zona Safari Verga Wey A Ver A Ver si Está Que Está Acá Abajo Se Puede A Ver A Ver A Ver Creo Que Ya Pasé Por Aquí Es Que Porque No Se Puede Accesar Wey Son Los Putos Remolinos De Mierda No Se Puede Wey Creo Que El Pinche Ma Nos Mintió Así Que Que Buen Troll El Maldito Y Vámonos Directamente A Lo Que Veníamos A Hacer Vamos A Entregar La Pinche Medicina Y Nos Vamos Aquí Todo Para Arriba Vamos A ver Que Nos Dice Ese Ánfaros Y Yo Creo Que Después De Eso Ya Nos Deberían De De Dejar Entrar Por Aquí Creo Que En Esta Ruta Ya Nos Dejan Entrar A Ver Como El Primero Soy Yo He Estado Aquí Haciendo Colas Sin Dormir Para Ser El Primero En Probar El Frente De Batalla Ok En El Frente De Batalla No Tenemos Nada Que Hacer No Nos Vamos A Meter Ahí Porque No Se puede Atrapar Pokemons Así Que Directamente Al Faro A Ver Que Que Nos Da Nos Va A Dar El Acceso Al Gimnasio Es Lo Más Seguro Así Que Tómenos Directamente Por El Elevador Cabrón A Ver Que Nos Dice Esa Morra La Jasmine Ya Espero Poder Capturar En La Zona Safari En El Siguiente Episodio Weyes Así Que Nada Lo Vamos A Terminar Después De Que Hablemos Con Jasmine A Ver Que Nos Dice A Ver Si Le Entregamos La Poción Secreta Yasmina Se Llama Yasmina Por favor No Te Ofendas Anfi No Aceptaría Nada De Nadie Solo Confía En Mi Ok Ya Le Diste Esa Pinche Hierba Perfecto Wey Ya se Recuperó Ese Pinche Ámparos Me hubiera Gustado Tener Un Ámparos En El Equipo Están Estupendo Muchísimas Gracias Regresaré Al Gimnasio Ok Ya Regresó Yasmina Al Gimnasio Que Se Supone El Gimnasio Lo Vamos A Hacer En El Episodio Del Jueves Mañana Se Va A Estrenar Este Que Va Ser Miércoles Entonces Tal vez Vaya Dejar Pendiente No Se Que Tantas Zonas Se Nos Desbloquearían Ahora Que Entregamos La Medicina Así Que Voy A Pensar En Algún Episodio De Que Pedo Buenas Han Soy Baoba El Guardia Por Fin Hemos Abierto Sabes Donde Estamos Ciudad Orquídea Tiene Una Entrada Por Las Rocas No Pues Si Las Atraviesas Y Caminas Un Mentiras Ok Entonces Lo vamos a dejar Aquí chicos Espero les haya gustado Si les gustó Un like Por favor Y si no les gustó Un dislike No hay pedo Aquí No nos aguitamos Si les gustó También el video Lógicamente Suscríbanse Por favor Para Más contenido Y mejor contenido Futuro que se viene Al canal Espero Que pronto Tengamos el nuevo Contenido Una vez que me haga El tiempo Para terminar Todo lo que tengo Pendiente Y Bueno chicos Los dejo En este episodio Esperen el siguiente Que se viene Con todo Cabrones En esta zona Safari Vamos a Capturar Lógicamente Y Nos vemos En el próximo Video Hasta luego